Encuentre toda la línea de lubricantes Securit en Refaccionaria Kena. Somos especialistas en lubricantes y filtros para motores a diésel y gasolina de todo tipo. Aquí encontrará un extenso surtido en anticongelantes, grasas de la marca Securit. Además, una amplia gama de baterías, usted ya sabe. En Refaccionaria Kena, brindamos la mejor atención y por supuesto, el mejor aceite. Securit lubricantes.